Ok, entonces quedamos aquí, ¿verdad? ¿Viste lo que puedo hacer? ¿Puedo hacer? Sol, Sol Sol, Sol, La El mismo Sol, fíjense Sol, 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 La O sea, puede ponerlo de dos maneras O Como quieran Bueno, ya ahí es la creatividad, ya es a gusto de ustedes ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos armando la canción Vamos a dejarla hasta aquí, este pequeño video Y después completamos la otra parte Entonces No Vamos a dejarla con la canción No 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 que es mi, fa, sol y re voy a hacer eso es a gusto de ustedes bueno dejémoslo hasta ahí y aquí vamos a parar la canción porque en los próximos videos vamos a estudiar todos los acordes o sea vamos a empezar a estudiar los acordes de la escala para empezarlos a sentir quería que ustedes sacaran eso después les voy a, vamos a empezar a sentir los acordes de la escala y ustedes van a completar bueno, que descansen